Si quieren pueden permanecer sentados En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Hermanos queridos, estamos hablando de la libertad Para ser libres nos liberó Jesucristo Ayer comentábamos sobre cuál es la esencia de la libertad La libertad es una cadena que se rompe, es una luz que se enciende Tener libertad es poder obrar desde sí mismo y sin coacciones Eso fue lo primero que dijimos Segundo, no equivale la libertad a hacer lo que a uno se le dé la gana Porque cuando uno dice voy a hacer lo que se me dé la gana Uno se está entregando el poder de los que le manejen la gana a uno Y hay gente que es experta en manejar las ganas Gente que sabe cómo utilizar tus gustos, tus preferencias, tus miedos Tus prejuicios y de esa manera manipularte Eso quiere decir que la verdadera libertad siempre implica una decisión por la verdad Buscar qué es lo verdadero y buscar qué es lo bueno Y por último ayer comentábamos cómo Cristo nos libera Cristo nos libera de muchas maneras Cristo nos libera porque presenta en nosotros precisamente esa verdad del amor Y el que conoce el amor de verdad ya no se deja encadenar tan fácilmente El que ha gustado el verdadero alimento, el que conoce el verdadero amor El que sabe lo que es verdadera vida ya no se va a dejar atrapar, ya no se va a dejar engañar Y así Cristo nos libera Por eso es también de Cristo esta frase La verdad los hará libres ¿Cuál verdad? La verdad de Dios, la verdad de quién somos nosotros para Dios La verdad también de nuestro pecado Porque uno se pasa la vida echando disculpas y excusas Y son esas excusas y disculpas las que muchas veces lo mantienen a uno prisionero de su pecado Así que es muy importante, muy muy importante Descubrir a Cristo como aquel que nos da la libertad Decíamos también en esa reflexión pasada Que entonces la libertad tiene esas dos dimensiones Somos libres de la cadena Y somos libres para la luz Esa luz que enciende Cristo Es muy importante saber para qué soy libre Porque si no sé para qué soy libre Muchas veces lo que pasa es que me salgo de una prisión para entrar a otra Se rompe una cadena pero caigo en otra Esa es la historia de tantas personas Y dábamos el ejemplo La historia de tantas personas que por ejemplo tienen una relación enfermiza Una relación afectiva, enfermiza, destructiva Ponzoñosa Y finalmente rompen esa relación con mucho dolor Pero al poco tiempo están buscando otra cadena Por eso uno tiene que preguntarse ¿Para qué soy libre? Y ese para qué es el que nos da verdaderamente Jesús Yo pronuncio estas palabras Y siento un dulcísimo amor hacia Cristo Porque es Cristo el que verdaderamente nos ha dado la libertad que permanece Por eso uno de los nombres que tiene Cristo es Redentor La palabra Redentor tiene un origen muy hermoso Resulta que emere en latín es comprar Y Redentor es el que compra de nuevo, el que rescata, el que paga un precio Por rescatar a un esclavo Nosotros éramos esclavos Cristo ha pagado el altísimo precio de su sangre para que seamos libres En las reflexiones que nos quedan tenemos que ser bastante ágiles Con la bondad de Dios vamos a hacerlo Porque queremos hablar de la libertad que Cristo ha traído a nuestra vida Libertad del demonio Libertad del poder del demonio desde luego Libertad del poder de la muerte Y libertad del pecado Entramos entonces en la libertad del demonio Es decir, como Cristo rompe las distintas ataduras Y los distintos engaños que el Espíritu del mal quiere utilizar con nosotros Yo creo que este es un tema de mucha importancia Y me atrevería a decir de bastante actualidad Una cosa sorprendente En un país como Italia Es el aumento de las sectas satánicas Tristemente allí donde retrocede la fe cristiana Se va instalando la superstición Se va instalando la magia Y se va instalando el satanismo Pero hay que tener cuidado sobre todo con esto mis hermanos Primera advertencia Vamos a hacer tres advertencias Me agrada que hay muchos que están tomando apuntes Así se debe hacer siempre Porque cuando usted está tomando apuntes Le da oportunidad al Espíritu Santo De que le diga aquella palabra Ese énfasis que es específicamente para usted Entonces en este tema Que es tan delicado Liberación del poder de Satanás Necesitamos hacer tres advertencias iniciales Primera advertencia Los ataques del enemigo son múltiples No hay que pensar entonces Que todos los ataques del enemigo se reducen Por ejemplo a la posesión diabólica No hay que pensar que los ataques del enemigo Se reducen a aquello que se puede conseguir Con una oración de liberación El enemigo ataca de distintas formas De muy diversas formas A veces Y esto es lo más frecuente A través de nuestra imaginación A través de nuestra memoria Ese es su método preferido Nos enseña Santo Tomás de Aquino Que la manera como los ángeles Tanto los ángeles buenos Como los ángeles caídos Los demonios son ángeles caídos La manera como los demonios Y también los ángeles buenos Actúan en nosotros Es usualmente Persuadiendo Atrayendo nuestra imaginación O nuestra memoria Hacia ciertas imágenes O hacia ciertas ideas Y esas ideas Esas palabras Esas imágenes Son las que terminan teniendo poder Sobre nosotros Entonces el método preferido Del demonio No es presentarse Directamente La presencia del demonio Es asquerosa Es repugnante Es intimidante Y causa una tremenda repulsión En nosotros Y por eso Si el demonio pretendiera presentarse Que a veces le toca hacerlo Presentarse como muy directamente Lograría muy poco Casi digo yo Que perdería Muchísimas batallas Porque su aspecto Su ser Es increíblemente deforme Recordemos que el pecado Implica siempre una deformidad Y por eso El demonio A quien la Biblia llama Pecador desde el principio El demonio pues tiene Esa característica Tiene la característica De ser deforme Y esa fealdad infinita Bueno infinita no Esa fealdad inmensa Del demonio causa repulsión Cuando el demonio se presenta Así como abiertamente Lo que causa en la gente Es un miedo Y un asco Tan grandes Que por reacción Buscan a Dios De manera que la estrategia preferida Del demonio No es mostrarse Y esta es la segunda advertencia La estrategia preferida Del demonio No es mostrarse De hecho Al demonio Le sirve muchísimo Que la gente niegue Su existencia Al demonio Le sirve muchísimo Que no se crea Que él existe Porque eso le permite Esconderse mejor La tercera advertencia Es Que aunque El demonio Prefiere esconderse Su infinita De nuevo Debo evitar la palabra infinita Su inmensa soberbia Le empuja Al espectáculo A la ostentación Tenga Se encuentra Una cosa muy importante El demonio Es un perdedor Es un perdedor El combate Entre Dios Y Satanás No es un combate Entre iguales De ninguna forma El demonio Desde el principio Es un perdedor Y él lo sabe Hay un pasaje Que es muy ilustrativo En Génesis Capítulo 3 Es decir Cuando se nos cuenta El pecado De nuestros primeros padres Se dice algo Que es muy importante Observa como Dios Habla con Adán Dios Habla con Eva Dios Interroga a Adán Dios interroga a Eva Dios no habla Con Satanás Es decir No le pregunta A Satanás Únicamente Formula La sentencia Sobre Satanás Esto nos enseña Que desde el principio Desde el principio Mismo de la revelación Cristiana El demonio Es un perdedor Y él lo sabe Y por eso Porque es un perdedor Por eso Ama La ostentación El show Le fascina El show ¿Por qué? Porque el show Es la ilusión De una victoria El show Es la Mentira Con la que se pretende Disfrazar Su frustración Y su fracaso Entonces Las tres advertencias Iniciales Las estrategias Del demonio Son muchas No se piense Que todo consiste En posesiones Y en liberaciones El demonio Puede hacerle daño A una vida Humana Durante años Años y años Sin nunca mostrarse No le interesa mostrarse No le interesa Entonces La gente Que está pensando Que la única manera De contraatacar Al demonio Es a base De liberaciones Y exorcismos Ya se equivocó Porque está pensando En una forma En una forma De atacar O mejor dicho En una forma De contraatacar Una forma Pero como hay tantas Entonces El contraatacar Al demonio Con una sola forma No es suficiente Son muchos Los disfraces De la mentira Son muchas Las estrategias De Satanás Son muchos Muchos Sus métodos El apóstol San Pedro En la primera carta Nos dice Que el demonio Como león rugiente Ronda Buscando A quien devorar La palabra Ronda Es importante Rondar Es dar la vuelta Y el demonio Ronda Es decir Da la vuelta Completa A ver Por donde Puede Atacar Por donde Puede Meterse Por donde Puede hacer daño Eso quiere decir Que su estrategia No va a ser una sola Como quien dice De frente Y de lleno No El ronda Busca por donde Tiene muchos Métodos Prefiere Esconderse Prefiere Obrar A distancia Si de esa manera Logra conseguir Su objetivo Esto quiere decir Que muchos De los pecados Que nosotros Conocemos Y lamentablemente Cometemos Son pecados Que tienen Su origen Último En la maldad Del demonio Pero el prefiere No mostrarse No le interesa A el le interesa Que las cosas sucedan Pero no le interesa Mostrarse Y en tercer lugar Hemos dicho Que fue lo tercero Que dijimos Que le gusta ¿Qué? El espectáculo El espectáculo Entonces Muchas estrategias Le gusta esconderse Pero a la vez Le gusta El espectáculo El show Son las tres Advertencias Iniciales Pasemos entonces Después de estas Advertencias Pasemos a mirar Que nos muestran Los evangelios De los evangelios Vamos a aprender Cuatro cosas Hoy es el día feliz Para los que están Tomando sus apuntes Los que no Están tomando Sus apuntes Yo espero Que empiecen A sentirse Incómodos Empiecen a sentir Pero ¿Por qué No estoy tomando Apuntes? ¿Qué pasa conmigo Que no tomo apuntes? ¿Qué está sucediendo? Sigo Vamos con Jesús Y los evangelios ¿Qué nos cuentan Los evangelios Sobre Satanás? Nos cuentan Cuatro cosas Que son muy importantes Primera Que el enemigo malo Ejerce su acción Y que su acción Es cruel Resuelta Y en lo que a él Ataña Definitiva Es decir El demonio No está jugando Lo que él Pretende en nuestra vida Es la destrucción Total De la imagen Que él detesta Y aquí viene Un punto importante ¿Por qué nos odia El demonio? La razón La da la escritura Nosotros somos Imagen Y semejanza De Dios La razón Por la que nos odia El demonio No es porque Seamos buenos Aunque por supuesto Trata de hacer Más daño A los buenos La razón Por la que nos Ataca el demonio No es si somos Sacerdotes O no sacerdotes Si nos convertimos O no nos convertimos Hay gente Que se obsesiona Mucho con el tema Del demonio Y entonces dice Desde que yo Me convertí Entonces me cayeron Las siete plagas Cometiendo en primer lugar Un error numérico Porque no fueron siete Sino diez plagas En Egipto Entonces lo primero Que le daño El demonio Fue la memoria El demonio Nos odiará Siempre Siempre Seamos hombres O mujeres Bebés Fetos Los fetos Los odia el demonio Y hay mucho de satánico En el aborto Muchísimo Porque se trata De despedazar A un inocente Hay muchísimo De satánico En el aborto No directamente De modo usual Ya he comentado En otras ocasiones Lo que me sucedió En Bolivia En un congreso Carismático Donde una persona Posesa En el proceso De liberación Pues resulta Que Hablaba O podemos decir En cierto sentido El demonio hablaba A través de esa persona Y decía ¿Por qué quieren Acabar con el aborto? Decía el demonio A través de esa persona ¿Por qué quieren Acabar con el aborto? Y decía esta frase Que jamás podría olvidar Yo disfruto Cada aborto Ese es satanás Para que lo conozcas Ese es satanás Entonces uno tiene Que saber Que él existe Que él ataca Que ataca En serio Y que su objetivo Es la destrucción Total La destrucción Total De nuestro cuerpo Y de nuestro espíritu La destrucción Total De la obra De Dios En nosotros Ese es su objetivo El Nuevo Testamento Habla con mucha claridad De este tema Dice por ejemplo Refiriéndose a nuestro bendito Y santísimo Señor Jesucristo Que en este momento Nos cubra Y nos proteja Con su sangre Dice la escritura En la carta A los colosenses Refiriéndose A Cristo Él Nos ha sacado Del dominio De las tinieblas Y nos ha trasladado Al reino De su luz Admirable El dominio De las tinieblas La palabra dominio Viene del latín Y es el terreno Donde hay un Señor Un Señor Entonces Los evangelios Nos están contando Que el ataque Del demonio Es en serio Que su pretensión Tiene una meta Específica La destrucción Total Del ser humano En su cuerpo En sus posesiones En sus amistades En sus talentos Y sobre todo En la gracia de Dios De lo que se trata Es de destruir La obra de Dios En nosotros Porque en realidad El único motivo Por lo menos El principal Por el que nos odia El demonio Es porque somos Imagen de Dios Pero hay otro motivo Por el que nos odia Porque existimos Como así Claro Porque es que El demonio Quisiera ser Dios Pero resulta Que el demonio No tiene poder creador El demonio No puede crear Entonces Cada cosa Que Dios crea Es una victoria De Dios Sobre Satanás Porque el demonio No puede crear Entonces Cada cosa Que existe Por el solo Hecho de existir Enseña Santo Tomás De aquí No es una victoria Sobre la nada Y es una victoria Que le duele Al enemigo malo Al enemigo Al poder de las tinieblas Entonces Por el solo Hecho de existir Y mucho más Por el hecho De ser imagen Y semejanza De Dios El demonio Nos detesta Entonces Ese es el primer punto Segundo punto Que es muy importante Antes dijimos En las advertencias Preliminares Que el prefiere Actuar Oculto Pero también Dice la escritura No hay nada oculto Que no salga a la luz Donde llega Cristo Llega una luz Tan potente Llega una luz Tan intensa Llega una luz Tan clara Que no puede esconderse Entonces No es Que hubiera más Endemoniados En la época de Cristo Proporcionalmente hablando Sino que Cuando llega La claridad Divina Nunca mejor dicho Cuando llega La divina claridad De Jesús No puede esconderse Y entonces Tiene que mostrarse Esto es muy importante Porque A veces uno cree Que el enemigo Multiplica su acción Por el hecho De que Cristo Está obrando más No El enemigo Siempre está atacando Y siempre está Haciendo tanto daño Como le es posible Tal vez El exorcista Más famoso De estos tiempos Nuestros Es Gabriel Amort Sacerdote Que es exorcista En la arquidiócesis De Roma Es muy conocido Tiene varios libros Sobre este tema Y una de las cosas Y una de las cosas Que enseña este exorcista Tan respetado Y tan conocido Es la siguiente El demonio Siempre procura Hacer el máximo Daño posible Y dice Gabriel Amort Es un engaño Pretender Que si nosotros No nos metemos Con él Él no se va a meter Con nosotros Siempre Tratará de hacer El máximo Daño posible Entonces No es que se multiplique La obra de Satanás Por el hecho De que uno se convierta No es que aumente Los ataques Del demonio Porque uno se confesó No es que empiecen Los ataques Del demonio Porque uno Le dijo Si a Cristo No Y lamentablemente Esta es una frase Que yo la he oído Varias veces La gente dice Yo me convertí Y claro Pues el enemigo No está contento Entonces está buscando Vengarse de mí Y tal Hay que tener cuidado Con ese lenguaje Acuérdate Lo que dijimos En las advertencias Preliminares Él tiene muchos disfraces Lo que sucede Cuando te conviertes A Cristo No es que ahora Te está atacando Más el demonio Sino que ahora Puede esconderse menos Y eso es lo que muestran Los evangelios Donde va Cristo Está brillando La luz de Dios Donde va Cristo Está apareciendo La verdad De su amor De su misericordia De su poder Que salva Donde va Cristo No le queda Escondite a las tinieblas Donde va Cristo Se hace presente La derrota Ya declarada Y ya realizada Sobre Satanás Donde va Cristo Entonces no es Que al aumentar La presencia De Cristo Aumenten los ataques No Sino que se hacen Más visibles Porque le quedan Menos escondites Cuanta más luz Menos escondites Cuanta más verdad Menos disfraces Cuanta más claridad Más obligación Del enemigo Demostrarse Y eso es lo que sucede En los evangelios Llevamos dos puntos Sobre los evangelios Primero La Biblia enseña Que el demonio Efectivamente Ejerce poder Sobre nosotros Y es que Esto se describe Plenamente en la escritura Por ejemplo Nos dice El capítulo décimo De los hechos De los apóstoles Un texto que he citado Tantísimas veces En el discurso De Pedro En la casa de Cornelio Nos dice Dice la escritura Resumiendo la vida De Cristo Pasó Haciendo el bien Y curando A los oprimidos Por el mal Eso no deja Ninguna duda El pecado Es opresión Y finalmente El pecado Es esclavitud Y finalmente Es esclavitud Es esclavitud Del enemigo Finalmente Es esclavitud Del enemigo Pero acuérdate Que a él No le interesa Siempre mostrarse Él prefiere Como muchos De los mafiosos De alto rango En los carteles Muchas veces Prefiere tener Testaceros Y tener Sicarios A sus órdenes O sea Así lo hace Él Pero lo hace A través de Pues eso mismo Que hacen los mafiosos De alto rango Eso mismo Hace el demonio Pero para el evangelio Es clarísimo Que el propósito De Satanás Es destruir Todo lo que nosotros somos Porque nos detesta Y nos detesta Porque somos imagen de Dios Ese fue el primer punto Segundo punto Donde aparece Cristo Se le acaban los escondites Tercer punto Esto es muy importante Para una sana práctica De los ministerios De liberación Escúchenme por favor Los ministerios De liberación Oigan esto Yo noto En 21 años De sacerdocio Que el Señor Me ha concedido Y en 48 años De vida Que ha querido regalarme Me refiero a vida Extrauterina Yo tengo un poquito Más de vida Yo no tengo 48 años De vida Yo tengo 49 Y un poquito De vida completa Pero como uno Siempre dice De la vida Extrauterina Entonces yo llevo 48 y tanto De vida extrauterina En mis años De vida Y en mi tiempo De servicio sacerdotal He visto Que muchos ministerios De liberación A ver voy a usar Esta expresión Le hacen el juego Al gusto Que el demonio Tiene por el espectáculo Y eso es Contrario A los evangelios Se lo repito Contrario A los evangelios Ustedes no van a encontrar Un solo exorcismo En el que Cristo Levante la voz Ni uno solo Cristo no le da A Satanás Ni siquiera El gusto De levantar la voz Y parece Que hay exorcismos Que Cristo Los hizo Solo con el pensamiento Ni siquiera Ni siquiera Se oían Sus palabras Como tarea Busquen ustedes En el evangelio De Marcos El encuentro Que tiene Jesús Con los Gerasenos Unos endemoniados De la región De Gerasa Busquen ustedes Y que se encuentran Se encuentran Con que los demonios Le gritan a Cristo Que tenemos Que ver contigo Jesús de Nazaret Has venido A tormentarnos Antes de tiempo Y comenta El evangelista Es que Jesús Les estaba diciendo Que salieran de ahí Pero la frase De Jesús No ha sido citada Antes Como les estaba Diciendo Jesús O era solo Con el pensamiento O era un susurro Jesús No le da chance De espectáculo Al demonio Óigame esto Por favor Que tal vez Es uno de los elementos De conversión Que necesitamos En muchos grupos De la renovación Carismática Yo tengo la alegría Queridos hermanos De venir de una familia Católica A medida que pasan Los años Pocas cosas Le agradezco Tanto a Dios Como la fe De mis papás Y yo bendigo A los papás Que educan A sus hijos En la santa fe Católica Mis papás Católicos De toda la vida Gente de grupo De oración Gente de amor A la iglesia Sin estudios Formales Ni mi papá Ni mi mamá Estudiaron Teología Ni estas cosas Podemos decir Católicos De a pie Pero católicos Con una experiencia Prolongada Madurada De su fe Yo a ellos Les oí tantas cosas Tan sabias Sobre esto De liberación Recuerdo mamá Llegando con cara De decepción De un cierto grupo De oración Ella venía De ese grupo De oración Un grupo carismático Y evidentemente Traía la cara Llena de frustración Creo que fui yo mismo El que le pregunté Te fue mal Estuvo mal el grupo Y entonces Ella dijo Es que ella ha ido Varias veces Y lo único Que tienen que hacer Ellos es Expulsar Y expulsar Y expulsar Demonios Fíjate lo interesante El análisis de ella Y dice La fe No es solo eso Claro La fe Es ante todo La proclamación Gozosa De Jesús Y es más importante Que nuestros grupos Sean lugares De paz Lugares de luz Lugares de amor Lugares de acogida Pero hay grupos Que parecen obsesionarse Con el tema Del demonio Y el demonio Y el demonio Una persona De tanta fe Una fe probada A fuego Como fue mi madre Veía un grupo De esos Y decía No Esto no puede ser La fe cristiana La fe cristiana No es solo esto No es Así no es Date cuenta Mi papá También tiene una historia Sobre esto De las liberaciones En una época Mi papá Oía Cosa que no estaba bien Oía muchas emisoras De protestantes Fue mi mamá La que le quitó Esa costumbre Mi mamá Mi mamá Mi mamá Le hizo muchísimos Bienes a mi papá En términos De la fe Muchos Pero bueno En la época En que mi papá Todavía era aficionado A oír protestantes Bendito sea Dios Que no perdió Su fe nunca Pero esa no es una buena costumbre Él mismo Criticaba y se burlaba De algunas costumbres De los grupos protestantes Como por ejemplo En un cierto grupo Todo lo querían resolver Con exorcismos Todo problema Implicaba una liberación Entonces Si una persona Por ejemplo Come demasiadas harinas Es un demonio No, no No es que la persona Sea un demonio Sino que es un demonio El que le está haciendo comer Comer harinas Entonces es el demonio De las harinas Y yo reprendo En el nombre de Jesús A ese demonio Que te hace comer Tanto carbohidrato Hombre, hombre, hombre Y así todo El cigarrillo ¿Por qué es el cigarrillo? Porque el demonio Me lleva a fumar el cigarrillo Pero sin duda Donde la gente Tiende a echarle La culpa al demonio Con más frecuencia Es en los pecados Que se pueden explicar Por otro motivo Muy sencillo La carne La carne Yo estaba En un viaje De negocios Y me tocó Ir con una colega Y entonces Hacía mucho frío Y pues yo veía Que ella temblaba Y yo decía Pobrecita esta niña Se va a enfermar Entonces yo me quité Mi gabardina Y la envolví en ella Y ella se apretó A mi cuerpo Y yo me apreté Al cuerpo de ella Y entonces Ahí fue donde el demonio No, eso no es el demonio Eso no es el demonio No le eche la culpa al demonio Eso no es el demonio Entonces fíjate La sabiduría De mi papá en esto No, no todo es el demonio Luego me encontré Que Santo Tomás De aquí no da Explicación semejante Analizando las causas Del pecado Él dice De una manera remota El demonio Tiene que ver prácticamente Con todos los pecados De la vida humana Pero de manera remota De manera próxima Nosotros somos responsables De muchos pecados Si yo sé Por ejemplo Que tengo problemas De azúcar Y que no puedo Comerme un pote De arequipe Y me llegan Con un pote De arequipe Y yo digo Bueno Por algo será Eso no es echarle La culpa al demonio Usted Tiene responsabilidad Entonces De ese cuenta Mi papá Se daba Se daba cuenta De lo suyo Él veía Que eso era absurdo Pero mi papá También se daba cuenta De que En muchos de estos grupos Protestantes Hay la tendencia A exorcizar A gritos Finalmente Decía mi papá Bueno Ese demonio Si no lo sacaron Por lo menos Lo aturdieron Porque es a gritos Y resulta Que hay una cosa ¿Por qué Al demonio Le gusta el espectáculo? Eso ya lo explicamos En las advertencias Porque es un fracasado Porque es un perdedor Y porque el espectáculo Le causa a él La ilusión ¿De qué? De victoria De poder Eso le da Ilusión De victoria O sea que finalmente Es una expresión De vanidad Y la vanidad Se nos puede meter A todos También a los sacerdotes Se les mete vanidad Cuidado con eso Entonces Yo he conocido Sacerdotes Dios tenga misericordia De todos Y también de este Que les habla Yo la necesito Igual que todos Igual que todos Miren Yo he conocido Sacerdotes Que les entra vanidad A uno se le puede Entrar la vanidad Como sacerdote Por muchas razones Hay sacerdotes Que tienen Lo que se llama La vanidad Del uniforme Porque miren Si un sacerdote Está más o menos Bien cuidado Bien cuidado Quiere decir Que no sea Ni muy panzón Ni muy feo Ni muy calvo Ni muy bajito O sea que aquí Hay varios Que estamos Completamente a salvo Si un sacerdote No es Ni muy feo Ni muy calvo Ni muy gordo Ni muy bajito Bueno Si es así El sacerdote En su uniforme Un uniforme típico El sacerdote Es el clérriman Le pasa lo mismo Que al meditar Con su uniforme Es que los uniformes Son bonitos Y entonces Impacta Y al sacerdote Se le puede entrar Cierta vanidad Porque causa impacto Un sacerdote Bien afeitado No así como estoy yo Pero es que yo me dejo así Para luchar contra la vanidad Claro Si yo me pongo muy bonito Entonces ve Puede venir el ataque Por la vanidad Entonces yo trato De no ser tan Eso Tan bonito Oye Ponga cuidado Entonces el sacerdote Bien afeitado Muy bien peinado Ojalá que sea Un poquito alto Y en su uniforme Se le entra Cierta vanidad Vanidad de uniforme Usted no ha visto Como No ha visto Por ejemplo Un amigo suyo Que quienes tendrán Aquí amigos militares Muchos Policías Generales Ustedes se ven Que son gente De alto rango Entonces tengo que Hablar de generales Entonces bueno Si usted ha conocido Militares de alto rango Ese es todo un espectáculo Verlos Entre el viernes Y el sábado Porque resulta Que el viernes Están en la reunión En el club militar Y esos son Pero así El sábado Se van de paseo A la finca Entonces ya Decaen un poco Ya vuelve Y le sale Otra contextura Bueno Pero me estoy Extendiendo en eso Entonces hay mucha Vanidad que se le puede Entrar al sacerdote Por el porte que tiene Por lo bien parecido Que es Por los estudios Que ha hecho Por la manera Como se expresa Por la gente Con la que se trata Todas esas son vanidades Que se le entra Al sacerdote Y hay una vanidad Que se le entra Al sacerdote Vanidad que ya está En el evangelio De Lucas Y ustedes lo van a buscar Yo no les voy a dar La cita a ustedes Lo van a buscar En el receso Que será muy breve Cuando volvieron Los 72 de la misión Dijeron esto Hasta ¿Hasta qué? Hasta los demonios ¿Qué? Se nos someten Y eso da cierta vanidad Eso de llegar uno Con el poder de Jesús Y decirle al enemigo Fuera de aquí Y sale a perderse Ah Se siente el poder Y uno puede Encarriñarse con eso Así como el sacerdote Que canta bonito Se puede engolosinar Con que está dando Un gran espectáculo Mire como me aplauden Mire como me quieren ¿Eh? A todos se nos puede Entrar la vanidad También a los sacerdotes Y con estos temas De liberación Se entra mucho La vanidad En el sacerdote Y entonces Empieza a convertir El exorcismo En un espectáculo Y llega el momento De la liberación Y el sacerdote En el nombre De Jesús No, no, no El demonio no necesita Esos gritos Ni la gente que está ahí El tema de la liberación No es un tema emocional Ojo con eso Lo que es emocional Son las sugestiones Que la gente tiene Que son muchas Que son muchas Porque las personas Tienen muchas sugestiones Sobre eso vamos a hablar En la última parte De esta charla Entonces ¿Cuál es lo que estamos Diciendo en los evangelios? Para los que están Tomando apuntes A mí como me gusta Que la gente Tome sus apuntes Y insisto en esto Para que los que No están tomando Digan ¿Qué pasó con mi nombre? Entonces primero Dijimos que ¿Qué? El enemigo va en serio Nos detesta Quiere destruir Todo en nosotros Sobre todo La vida de la gracia Esto no es un juego De hecho dice El apóstol San Pablo Para que lo agreguen En ese apunte De la primera parte Dice el apóstol San Pablo Efesios capítulo 6 Nuestra lucha No es contra la carne Y la sangre Eso tiene que quedar claro La dimensión De liberación Y el ataque Del enemigo Son cosas claras Es muy llamativo Como el Papa Francisco Menciona con más frecuencia Que otros pontífices Este hecho Que la evangelización Supone siempre Una lucha frontal Contra el poder De las tinieblas Bueno eso fue lo primero Segundo Que cuando llega más luz Le quedan menos escondites Entonces Quítese usted la idea De que desde que me convertí Me ataca más el demonio Mire esa frase Es casi una blasfemia Porque lo que usted Está diciendo es esto Me iba mejor Cuando estaba en pecado Cuidado con esa frase Y uno no debe gritar Pero cuidado con esa frase Cuidado Esa frase Es muy peligrosa Me iba mejor Cuando estaba en pecado Porque desde que me convertí El demonio no me deja Ni a sol Ni a sombra No señor El demonio Siempre nos ataca Procurando el máximo daño Que logre causarnos Pero Cuando llega más luz Aparece Más Porque hay menos escondites El tercer punto Jesús no le hace El juego al demonio Con el espectáculo Y por eso Los mejores exorcistas Que yo he conocido Son personas Que siguen La tónica de Jesús Es decir Hay que evitarle El espectáculo Al demonio A él le encanta Hacer show ¿Por qué? Porque trata de sentir Que es el centro Es una mentira Nunca será el centro El centro de Jesús ¿Amén? ¿Quién le da un aplauso A Jesucristo? ¿Quién le da un aplauso A Jesucristo? Y un último punto Que nos muestra El Evangelio Está en el Evangelio de Juan En el texto de Juan Ahora va a ser expulsado El príncipe de este mundo Dice Jesús A unas pocas horas De la cruz Es decir Que la derrota Definitiva De Satanás Sucede En la cruz Bueno Eso se nota En el uso Que el crucifijo Tiene En los exorcismos Por eso Se utiliza la cruz Pero no es solamente eso El sentido más profundo De eso es Que en la medida Oye esta frase Que quizás es lo más bonito Que te voy a poder decir En esta primera enseñanza En la medida En que tu vida Se configura Con el amor Del crucificado Estás a salvo Si la cruz Es el lugar Donde el demonio Es derrotado Si te escondes En la cruz Estás a salvo Si te escondes En el corazón Del crucificado Estás a salvo Si te escondes En las llagas De Cristo Estás a salvo No puede llegar ahí No puede hacerte daño Entonces Aquellas personas Que quieren presentar Su propia vida Como que Como que no se sabe Como que estoy Soy terreno En disputa ¿No? Como en estas autopistas De Colombia Que existen unas muelas ¿No? Si ha visto usted Por ejemplo Cuando viene del aeropuerto Ahí se encuentra Con que toca Una curva por allá Porque resulta Que hay un terreno Que está en disputa Pues le cuento una cosa Nosotros No somos Terreno En disputa Nosotros Somos De Jesús Y el que está En nosotros Dice la primera Carta de Juan Es más fuerte Que el que está En el mundo Es muy importante Saber que la victoria Ya es completa Y ya es perfecta Ya Ya lo es O sea Que esa mentalidad De que A mi si me liberaron Pero Yo creo que siempre Quedó algo Yo creo que siempre Quedó algo Y hay gente Que es experta En que siempre Le queda algo Bueno entonces Las cuatro enseñanzas Que nos dan Los evangelios Son bellísimas Importantísimas Primera El demonio va en serio Y quiere destruirnos ¿Cierto? Segunda Cuanto más luz Menos escondites No es que haya más Ataque del demonio Es que tiene menos Donde esconderse Tercero Jesús no le hace el juego Al sol De Satanás Y cuarto La victoria es perfecta En la cruz Y el que configura Su vida con la cruz De Cristo No tiene que temer El que está en nosotros Es decir El Espíritu Santo De Dios Que Cristo ganó Para nosotros En su Pascua Y en su cruz Es más fuerte Que el que está En el mundo Bueno ahí terminamos La parte de los evangelios Ahora lleguemos A la última parte Porque dijimos Que hoy vamos a ser Muy concretos La última parte Son Puntos De discernimiento Vamos a comentar Algunos puntos De discernimiento A la luz De las tres Advertencias Preliminares ¿Se acuerda Que vimos tres advertencias? Algunos no se acuerdan Es duro Realmente Esta es duro No es fácil ¿Y cuántos puntos Dijimos del evangelio? Bueno Gracias a Dios Hay unos que se acuerdan De los hombres Ninguno Pero las mujeres Y varias Se acordaron Bueno Seguimos Puntos de discernimiento Porque en esto Hay que tener Mucha claridad A la luz Satanás Y no se necesitó Ninguna gran oración De liberación Vamos a hacer Una oración De liberación No En el momento En el que tú Tomas la resolución De perdonar En el nombre De Cristo Estás venciendo A Satanás La victoria La victoria Sobre el enemigo Es múltiple ¿Por qué? Porque los disfraces Del enemigo Son Múltiples Entonces Las victorias Son muchas Las victorias Sobre el enemigo Son muchas Y una de las Principales Victorias Es La que sucede En el perdón En la misericordia En la humildad Estas palabras Hacen temblar Al infierno Dios resiste A los soberbios Dice la escritura Por boca del apóstol Pedro Dios resiste A los soberbios Pero da su gracia A los humildes Eso quiere decir Que cada persona Que con humildad Se abaja Ante Dios Se conecta Con el canal De la gracia divina Y el que se conecta Con el amor Gratuito De Dios Se sale De las garras Del enemigo Eso quiere decir Que cada acto De humildad Que tú haces Es una victoria Sobre Satanás Cada vez Que compartes Cada vez Que oras Por una persona Que nunca sabrá Que tú hiciste Esa oración Vamos a suponer Que tú vas En un medio De transporte Que puede ser En metrolínea Tú vas En tu medio De transporte Estás sentado O sea O sea Esa vez Te tocó Asiento Y tú ves A otra persona Alguien que no Conoces Por ejemplo Parece Parece un joven No se ve bien Su edad Notoriamente Descuidado Desgreñado No se sabe Si está drogado La gente La gente trata De evitarlo Tiene mal aspecto Pésimo olor No se sabe Cuál es la historia De esa persona Pero evidentemente Está mal Tú puedes tomar El camino Simplemente De protegerte Tomando distancia Pero aunque tengas Que tomar algo De distancia Tú puedes hacer Una oración De misericordia Por esa persona Sin saber Cuál es el dolor Que tiene Sin saber Cuál es el problema Que tiene Sin saber Si tiene la culpa O la culpa La tienen otros El solo hecho De que tú abras Tu alma A la misericordia Es una victoria Sobre el mal Es una victoria Sobre el egoísmo En el momento En el que una persona Se pone a analizar Lo que ha sido su vida Y se da cuenta Que sus papás Fallaron en muchas cosas Quizás el papá Fue infiel Fue borracho Quizás fue jugador Y él Este hombre Se da cuenta De los errores Cometidos por el papá Y toma dos decisiones Una A ese hombre Del que recibí Tantas cosas malas También le debo Unas cuantas buenas Y es mi papá En todo caso No lo voy a odiar Primera decisión En el momento En el que ese hombre Dice No voy a odiar A mi papá Trazó una línea Que Satanás No puede cruzar Victoria sobre Satanás Date cuenta Date cuenta Es que hay gente Que cree Que las victorias Sobre el diablo Son únicamente En los exorcismos Y liberaciones Y luego ese hombre Dice El día en que yo me case Yo trataré A mis hijos De otra forma Segunda victoria ¿Ves? El día en que una persona Está abrumada Por su pecado Abrumada Porque siente Que es un desastre Que no ha hecho Sin equivocarse Incluso siente Asco de sí misma Pero en vez de tomar El camino del cinismo El camino De la desesperación Entra a una iglesia Y hace una buena confesión ¿Tú sabes lo que dice Gabriel Amor El famoso exorcista Del Vaticano? Dice Mayor victoria Sobre Satanás Es la confesión Que el exorcismo Ahí está Y eso lo dice Un experto Entonces Dejemos la obsesión Con las oraciones De liberación Hay que hacerlas Sí Hay que hacerlas Pero No debemos Obsesionarnos Con este tema Ese es un punto De discernimiento Importante Segundo punto Importante Los horóscopos La adivinación El espiritismo Son puertas Anchísimas E invitaciones Abiertas Al poder De las tinieblas Es decir Tenemos que huir De toda forma De pecado Aun cuando seamos Débiles De muchas maneras Hay que huir Del pecado Pero En el nombre De Jesús Yo les pido Apártense De todo corazón Y para siempre De toda forma De superstición De toda forma De espiritismo De toda forma De adivinación De toda forma Ni por chiste Ni por juego Ni por nada Yo conocí Una señora Muy piadosa Muy católica Ella Que un día Estaba jugando Con unas amigas Eso fue en la época En que esta señora Estaba en la universidad Y esta señora De hogar Muy católico Y muy practicante Ella Se le ocurrió Un juego Un juego Se le ocurrió Decirle a sus amigas Su círculo más Próximo de amigas Que ella había aprendido A leer la mano Se le ocurrió Ese juego Ese juego Y entonces Las amigas Que seguramente Desconfiaban De semejante afirmación De todas maneras Siguieron con el juego A ver Entonces dile Que me va a pasar a mi Le dice una Todo parece un juego Casi que de niñas Y esta señora Piadosa y católica Metida en semejante juego Empezó a inventar cosas Inventar cosas Mira Mira yo creo Que No se que tonterías Le diría Yo creo Que la semana Entrante Vas a ganar Un premio Muy importante O cualquier cosa De esas Y así le dijo A cada una De las amigas Y todo quedó En risa Y todo quedó En juego Resulta que Cada una De las predicciones Que ella hizo Se cumplió Cada una Entonces las amigas Ya empezaron A pensar Que eso era De verdad Y entonces Le dijeron A otras amigas Para que también Fueran donde está A que les leyera La mano Oiga Y ella seguía Acertando Y ella no se daba Cuenta Ni por qué Ni gracias A quien Estaba acertando Cuando ya llevaba Varias semanas En eso Que se llama Creo que se llama Quiromancia Eso estar leyendo La mano Yo no se como Le llegó una luz Del Espíritu Santo Y ella se dio cuenta Que no era normal Que ella estuviera Acertando tanto Ella se dio cuenta Que había alguien Que la estaba Utilizando Ni por fuego Ni por fuego Se acerque A usted A eso Todo lo que sea Predicción Del futuro Todo lo que sea Abrirse A un conocimiento Escondido Lejos Lejos De ustedes Todo eso Lejos Y tercer punto Muy importante Con el que vamos A concluir Así como Hay una Puerta Muy peligrosa Que se abre Con la superstición Y con la adivinación Y con todo eso La puerta Preferida Del enemigo No es esa La puerta Que él Ha preferido Desde los Albores De la humanidad Es siempre La soberbia Porque el lema De Satanás Está escrito En la Biblia No serviré Lo que no quiere El demonio Lo que no puede resistir El demonio Es el señorío De Dios Por eso El mejor Antídoto En este tema Es siempre Humillarnos Ante Dios Reconocernos Pecadores Abiertos A su misericordia Confiarnos En su poder Una vez El gran San Antonio Abad Que vivió En el siglo Tercero Volvía A una ciudad Y mientras Él iba Caminando Tuvo una visión Vio Que lo mismo Que él Se dirigía A esa ciudad Una Horda Impresionante De demonios Repugnantes Iban también A la ciudad Sin duda A pescar Almas De incautos Y vio Como esos Horribles Demonios Llevaban Todo tipo De redes Para atrapar A todo tipo De personas Con las formas Más inverosímiles Con los entramados Y tejidos Más extraños Cada uno De esos demonios Iba por lo suyo A la ciudad Y Antonio San Antonio Abad Viendo ese espectáculo Horroroso Clamó al Señor Y dijo Pero así ¿Quién puede salvarse? ¿Quién puede salvarse Señor Frente a semejante ataque? Y Dios le respondió El humilde El humilde Se sale De todas las redes Y es cierto El que es pequeñito Siempre se sale Hemos salvado la vida Como un pájaro De la trampa Del cazador Dice el salvo Así que mis hermanos En este tema De la liberación La Biblia No nos llama A la desesperación La Biblia No nos llama A la angustia La Biblia No nos llama A la duda La Biblia Nos llama A proclamar El Señorío de Cristo La Biblia Nos llama A reconocernos Posesión suya La Biblia Nos llama A saber Que somos el pueblo Que camina en la luz Esos somos nosotros Y por eso Mis hermanos Vamos a terminar Este momento De la única forma Como podemos terminar Dándole la gloria A Jesús Yo te pido Que al decir La respuesta Que tú sabes Cuál es La digas Desde el fondo De tu alma Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Vamos a ponernos De pies Y vamos a sentir En nuestro corazón Que pequeños Como somos Ante Dios De Él Dependemos Gozosamente Dependemos Del Señor Vamos a declararnos Posesión suya Pueblo de su propiedad Somos tu pueblo Y ovejas De tu rebaño Dice el Salmo 100 Somos tu pueblo Padre Dios Yo te pido Abundantísima bendición Sobre este pueblo Que se ha congregado Yo te pido Señor Que hagas descender Tu gracia Tu gracia incontenible Tu gracia maravillosa Sobre estos corazones Señor Yo te pido Que cada uno Pueda experimentar Libertad Que cada uno Pueda experimentar Liberación Señor En este momento Renunciamos A nuestros pecados En este momento Renunciamos Al encanto Del pecado En este momento Renunciamos Al autor Del pecado Y en este momento Nos declaramos Tuyos Señor Tuyos somos Y tuyos queremos ser Bendito seas Jesucristo Queremos declararnos Pueblo libre Pueblo que canta Tus alabanzas Somos libres ¿Libres para qué? Libres para alabarte Libres para bendecirte Libres para proclamarte Bendito 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 sea Señor Amén Bendito sea Señor Gracias.